Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nueve video de Herbie. Aquí invertí en Solana, ok, un Solana, en esta plataforma, insistió por un amigo, un colega, para ver, para ver, para ver, para ver, dale, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero me puse a buscar también información de Herbie antes de meterme aquí y está pagando, está funcionando, hay muchos creadores de contenido haciéndole video y creando contenido, actualmente tienen 1472 Solana de fondo, han retirado 209 Solana, usuario de activo 1311, realmente la plataforma ha estado bastante bien, tiene cuatro planes de inversión, como pueden ver acá, de 0,1 Solana en adelante, ¿cuánto es 0,1 Solana? 0,1 es a partir de 13 dólares con 94. Puedes empezar este plan que te da del 3% al 4.5. Para lo mismo, ¿cómo es en Solana y tal? Ustedes compran Solana en Binance, así como compramos TRX, así como compramos TON, ¿ok? O en Bybit, ustedes van a enviar Solana, ¿vale? Entonces, el plan 1, el Rocky Plan, va desde 0.1 hasta 10 Solanas, ¿ok? El plan 2, que te paga obviamente un poquito más y va en Solana también, de 10 a 25 Solanas. El plan 3 de 25 Solanas hasta 100, el plan Leyenda de 100 Solanas hasta 750 al 8%, ¿ok? Entonces, ¿es muy sencillo? Es súper sencillo, simplemente eso, dice, uso de trading, ¿qué hacen con el dinero? Operan ellos mismos, hacen operaciones ellos mismos, trabajan nuestro dinero en distintos mercados, con sus distintas herramientas, programa referido al 6%. Te registra, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, clave y listo, y vamos para dentro, bien. Para recargar aquí en este plan, mira, yo tengo uno y ya me ha dado hoy un ROI, mira, acá está, ¿cuánto me dio el primer día? 5.52 dólares, bien. Ahí leemos mi enlace de referido, acá están las redes sociales de ellos, este es uno de los grupos de Telegram de ellos. Acá lo tenemos, vean, se los voy a abrir porque no me había unido. Bien, la gente envía dos pruebas de pago, Herbie Gracia, primer pago en menos de 5 minutos. La gente envía dos pruebas de pago, es una plataforma nueva que estamos agarrando y que podemos agarrar recientemente. ¿Cómo empieza? Bueno, vamos a Start Plan para iniciar el plan que tú vas a invertir, ¿ok? Selecciona el plan de tu preferencia. Para el mino yo le voy a meter 100 dólares en Solana, bueno, tú pones acá el monto en Solana, ¿ok? Entonces tú pones acá de que son 0.1 son 13 dólares. ¿Ok? Entonces tú le vas a meter 0.5, 0.8, ok, 0.8. Como 0.8 son 111 dólares. No, 0.8, 0.8 WP. Este es el plan, ¿ok? Entonces, dice, no tienes suficientes fondos para esta operación. Tut, ut, ¿ok? Entonces, acá te dice, podemos transferir de arriba para abajo. Bueno, lo que es el plano. No olvides suscribirse, darle un buen like, gracias a todos por el apoyo. Entonces, vamos a ver acá, déjame un segundo. Bien, entonces, lo que hacemos es 0.8, macput, y aquí vas a mandar los 0.8 Solana. Por la red de Sol, Solana. Por la red de Sol, Solana, ¿ok? Vamos para allá, mire, buscas Spot. Yo no tengo Solana aquí, pero es fácil. Entonces, tú buscas Solana, y le das Retirar, ingresa la dirección. ¿Y por qué red? Por la red Solana, van a enviar, ¿ok? Y luego que envíen el dinero, les va a salir en My Trading, ya tu plan activo. Aquí te va a salir, ¿bien? Puedes cancelar tu plan cuando quieras, dice acá. ¿Ok? Apenas llevo un día trabajando, ya me dio mi ROI. Así que es una plataforma sencilla, intuitiva, que vamos a seguir diversificando, y que trabaja con Solana. Cuídense, feliz día. Esto fue Herbie, Autodex Trading.